Manuela Gómez hace pocos días se volvió tendencia por denunciar públicamente a Gina Calderón por haber faltado a un trato de palabra haciéndola perder mucho dinero. Este fue el motivo por el cual las ex protagonistas ya no se ven juntas en las redes sociales. Manuela afirmó que antes de la operación de glúteos de Calderón ellas llegaron a un trato 20 Barbies de colección a cambio de 100.000 seguidores en Instagram. A pesar de que la paisa mostró las Barbies y dice tener pruebas de haberle comprado un total de 19 muñecas Gina no cumplió su parte del negocio. Luego de estas declaraciones Gina publicó una fotografía en su cuenta de Instagram y muchos manifiestan que es una aparente indirecta para Manuela. Mientras tú tratas de dañar mi tranquilidad yo visito mi finca la cual es de las pocas en Colombia que tiene temas cal y fresca que esta vez no seguiré tu juego. Gracias Dios por hacerme tan fuerte escribió Calderón. Manuela continúa firme en su petición y le volvió a pedir a Gina en sus historias de Instagram que le devuelva las muñecas o le pague lo que le costaron, que según sus declaraciones fueron aproximadamente 8 millones de pesos financiados con tarjetas de crédito. Después de todo este escándalo la familia de Gina Calderón la defendió públicamente al igual que su mejor amigo Junior Flores. Leonela Calderón, hermana de la empresaria, habló a través de sus redes sociales, manifestando que Gina sí ayudó a Manuela. Incluso tocó el tema de la adicción de la ex protagonista e indicó que su hermana la ayudó en ese proceso. Yo quiero aclararle las cosas como son, ya que mi hermana no lo quiere hacer. Después de lo de la mechunía de Medellín y todo eso, para nadie es un secreto que Manuela tenía un problema muy grave pues de drogas, mi hermana la ayudó a salir, gracias a Dios salió, la llevo a las putifiezas, ustedes pueden ver videos en los que ya están en la putifiezas. Manuela estaba literalmente muerta en redes sociales, mi hermana la ayudó a salir. Junior Flores también se manifestó en sus redes sociales y trató a Manuela de desagradecida, indicando que su amiga le dio más de 100.000 seguidores. Lo que ella está haciendo con Gina, después que Gina la ayudó tanto, pero tanto es tanto, porque Gina no le dio 100.000 seguidores, Gina le dio más de 100.000 seguidores. Es evidente que Manuela ni siquiera le interesaba una amistad con Gina, sino quería era utilizarla para que se le aumentaran las ventas a ella, para que la llenara de seguidores, para que todo. Con esto, lo demostró. Eso me parece un acto de una persona muy de verdad, muy de verdad desagradecida en la vida. Qué ingratitud, Manuela. Qué ingratitud. Después de estas publicaciones, Manuela habló y menciona que es una bajeza sacar temas que no tienen nada que ver. A través de sus historias de Instagram, Gómez se nota sentida, pues indica que para ella no fue fácil salir de su problema y que no le parece que lo saquen a colación por hacer quedar bien a Gina. Y a falta de argumentos, empezaron a atacarme con cosas de mi vida personal, que me costó muchísimo trabajo recuperarme de eso. Manuela Gómez manifestó que es muy bajo de parte de Gina tener que recurrir a sus amigos y familiares a que la defiendan y tratar temas que la afectan. También dejó claro que no se quedará con las manos cruzadas y que esto seguirá. Ni siquiera tengo palabras para lo que se viene. Para lo que se viene, porque no había necesidad, no había necesidad de atacar con esas bajezas. Hasta el momento, Calderón no ha hecho ningún pronunciamiento. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para ti, ¿cuál de las dos, Manuela Gómez o Gina Calderón, es la que está diciendo la verdad? Para nosotros, tu opinión es muy importante. Las puedes escribir aquí abajito en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós, tiem ET! ¡Adiós, tiem Gracias.